Total, ¿qué le digo, chica? Y no me puedes cambiar la hora, porque es que a mí esa hora me viene fatal. ¿Y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Pues, ya sabes, me dice... Bueno, voy a... Voy a... Hola, Alfredo, ¿qué tal? Mal. Mal, ¿y eso? ¿Y eso? Sí. Bueno, y me dice ya, dice que lo va a mirar en la agenda. Y digo, pues oye, miralo en la agenda, ¿sí te parece? Ya, ya. Ya, ya. Aunque me dice, bueno, pues voy a mirarlo, pero yo creo que hasta dentro de un mes no te puedo dar. Jodo petaca. Jodo petaca. Mal de los riñones. ¿Qué? ¿Qué? Que mal, porque me duelen... los riñones. ¿Y eso? Bleh. 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 Y... Bueno, total, ¿qué le digo? Chica, pa' un mes me estás dando que vamos ni aunque viniéramos todas, que tampoco somos tantas mujeres, a ver si me entiendes. Claro. Pero, nada, y ella, pues parece ser que no le interesaba darme otra hora. El caso que... Eso es por lo de la, ¿no? La alimentación. ¿Qué? ¿Eh? Que yo creo que esto tendrá que ser por lo de los riñones, por la alimentación. Ya, ya, ya. Pero, Alfredo, ¿has ido al médico? Claro. Claro que he ido. Al médico. Claro. Bueno, el caso que le digo yo, digo, chica, es que tú abres y cierras cuando te da la gana. Es que con esos horarios no se puede... Para eso más te valdría cerrar la peluquería. Ya, ya te digo. Pero si yo fui el otro día y me dijo lo mismo. Me dice José Miguel, pa' el mes que viene, digo, chica, ángeles. Pues pa' el mes que viene, pues pa' eso me conviene a mí coger y cortármelo yo, el pelo. Y coge ya, se me queda mirando el médico. Los análisis van a tener que hacer. ¿Qué? ¿Pero de qué habla? Lo de los riñones. El médico me ha dicho que tendrán que hacerme, claro, unos análisis. ¿Y cuándo te los tienen que hacer? Ve. Se hará con lo de... Ya. Ahí la lista. Hay una lista ahora de espera. Si es que es la... Lo de la cola. Bueno, ya veremos a ver, ¿eh? Ya veremos a ver con lo de la lista. Con la cola que hay. Bueno, eh... Total, ¿qué me dice el ángeles? José Miguel, si te cortas el pelo tú te vas a hacer unos trasquilones, ¿qué pa' qué? Más te valdría rapártelo al cero. Y le digo. Aunque yo creo que pa' junio. ¿Pero qué dice? Esto ya, pa' las fechas de ahora, el peso es en junio, tiene que ser ya. Junio. Ajá. Bueno, y... Y le digo yo, pero que más me da ángeles los trasquilones. ¿No ves que llevo siempre gorra que no se me ve el pelo? Me voy yo ya, ¿eh? Venga, pues, Alfredo, tírala, venga. Cuídate. Hasta luego, hijo mío. Y le digo que me da igual, porque al llevar la gorra... Y me dice ya, me dice ya... Pues escúchame una cosa, José Miguel. Bueno, adiós. ¿Pero aún está aquí? Que me voy. Y... Y ya no sé lo que estaba hablando. Pues yo tampoco. Iniciando informe de invasión para nave nadrizar. No sé lo que le pasa a Alfredo, que en las conversaciones va siempre a destiempo. Yo creo que lo que tenga en los riñones se le está subiendo también a la cabeza. ¿Pero qué va a ser de los riñones eso, E.T.? Lo que pasa es que el Alfredo es así de lento hablando, de verdad. Claro, claro. Y es que de verdad, hay gente que va a ese ritmo. Y es muy desesperante, porque es que te dan ganas de decirle... ¡Alfredo! Venga, hijo mío, al ritmo, al ritmo. Venga, hijo, al ritmo, al ritmo. Es que es muy fácil. Hola, ¿qué tal estás? Bien, me voy a comprar. Hasta luego. Adiós, al ritmo, al ritmo. Al ritmo, al ritmo. ¿Entiendes, E.T.? Claro, claro, al ritmo, al ritmo. ¿Qué pasa, Mari Carmen? ¿Qué pasa? Bien. Bien. ¿Habéis estado en el...? Sí. Pero si no he dicho todavía... Pero, chico... Adiós. No, que no me voy. Hola. ¿Pero se puede saber que...? Nada. Oye, por lo menos déjalo que... Vale. ¡Mah! ¡Qué pano! ¡Venga, arriba, arriba! Buf. Mantener la escucha con un ritmo de conversación muy alto es muy complicado. Voy a bajarle ritmo y a escuchar con atención como hace Alfredo. ¿Y qué pasa, que ahora te tienen que cambiar la rueda o qué? Sí, lo que pasa es que me dicen que no me pueden cambiar solo una rueda, que me tienen que cambiar las cuatro porque van parejas. Vaya, por Dios. Y digo yo, pero chico, antes se cambiaba una rueda y ya estaba el asunto... Hola, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo van los riñones? Bien. Mejor. Bueno. Que eso... ¿Qué digo yo? Joder, antes cambiabas una... Una... ¿Qué pasa, tío? Hola. Que... Tal. Bien. Bueno, que antes te cambiabas una rueda y ya está, pero ahora te sacan perras de todos los lados. Hoy en día... Pero me duele todavía... A... Morirás. ¿Eh? Tres. ¿Qué? ¿Tres qué? Tres horas me ha costado venir aquí. Desde Sagunto. Pero, ¿y a qué ha sido Sagunto tú, pues? Bueno, el caso es que yo no sé qué hacer, porque si voy a tener que pagar un pasturrial... Me duele... Me duele... Al... Orinar. ¿Qué? Que me duele cuando orino. ¿Por conocerlo? ¿El qué? Que he ido a Sagunto por... Conocerlo, por... Ver... El puerto. ¿Y te ha gustado el puerto? Bueno, el caso es que lo que estoy pensando yo es cambiar las ruedas el mes que viene, porque este mes me viene fatal. Que digo que me duelen los riñones. Los riñones me duelen. ¿Qué pasa? ¿Te duelen mucho los riñones o qué? Siete. ¿Siete qué? Siete personas me he cruzado en Sagunto. Claro que está... Este año no hay mucho turismo, claro. ¿Con qué eso? Que no sé, que seguramente me las cambian. Cuando meo. Es cuando me duele. Ya lo he dicho. Pues para eso es muy bueno beber mucha agua, Alfredo. Para los riñones beber mucha agua. Un carguero. Hombre, tanta agua no. No. Un carguero he visto en el puerto de Sagunto. A ver, que estamos hablando aquí de mis riñones. Y yo estoy hablando de un carguero. Y nosotros de mi coche. Pero que son más importantes mis riñones. No. Es más importante mis riñones. A la mierda, a la mierda. Al final, Alfredo ha cogido ritmo en la conversación. Cuando le fuerzas un poco, coge ritmo. Me voy ya, que he quedado con él para irnos a ver Sagundo. Yo creo que el mar le va a sentar bien a los riñones. No vamos en mi nave, vamos con el coche del individuo llamado... Que al final le ha cambiado las cuatro ruedas. ¡Ritmo, ritmo!